Hace más de dos mil años, apareció una estrella muy luminosa en el cielo. Esa estrella era diferente a las otras en el cielo, y enseñaba un lugar donde estaba ocurriendo algo extraordinario. Para descubrirlo, solo había que seguir su estela. La estrella indicaba el lugar donde nació un nuevo rey. La gran noticia se divulgó rápidamente por todo el mundo. Emocionados, los tres sabios, aunque no se conocían, emprendieron su viaje, teniendo como guía a la estrella. Melchor, era un sabio que le gustaba escribir las historias de sus viajes. Al ver la estrella, decidió partir en cuanto antes, llevando con él un cofre repleto de oro como regalo para el nuevo rey. El sabio Gaspar, era reconocido por su generosidad, y decidió llevar como regalo un cofre con su mejor incienso, que era aromático y mágico, y su humo formaba asombrosas figuras. El sabio Baltasar, era un rey querido por todos, porque siempre sabía cómo ayudar a los demás. Quiso llevar como regalo un cofre de mirra, con la que se podía crear medicina, perfumes o incluso papiros. Comenzando el camino, los sabios se encuentran y suben por una montaña para evitar la densa neblina, y poder ver con claridad la estrella, y comienzan juntos su viaje. Al llegar a Jerusalén, el rey Herodes les recibe amablemente en su castillo, les pide a los sabios, que en cuanto encuentren al nuevo rey, se lo hagan saber de inmediato. Pero Melchor, Gaspar y Baltasar, desconfían de él, y al día siguiente, se levantan y continúan su camino, caminando durante toda la noche. La estrella les guía, hasta una pequeña aldea llamada Belén. En el camino, se van encontrando gente que les habla de un niño muy especial, cuyo nombre es Jesús. Todos llevan regalos para el niño Jesús, del cual comentan llegar a ser rey de reyes. La estrella que les iluminó en todo el viaje, los lleva a un humilde portal, donde están el niño Jesús y sus padres, José y María. Los sabios, los tres sabios, se arrodillan y honran al rey con sus regalos. Los tres sabios llegan al final de su viaje y se despiden con alegría de la llegada del nuevo rey. El rey Herodes manda a buscar a los sabios para dar a sí con el paradero del nuevo rey y enviarlo a matar. Ellos se dan cuenta y regresan por otro camino para no ser encontrados por el rey Herodes. Los sabios no le avisan al rey Herodes sobre el paradero del nuevo rey Jesús. El rey Herodes se molesta por no saber en dónde está el niño Jesús y manda a matar a todos los bebés que han nacido al mismo tiempo que el nuevo rey. Los ángeles cubren con sus cuidados al niño Jesús para protegerlo de no ser encontrado. Y así, el rey creció cumpliendo la voluntad de nuestro padre. Fin de la historia. Gracias. Gracias.